de imágenes. Nosotros creamos las imágenes, nosotros tomamos fotos, nosotros hacemos todo ese trabajo. ¿Qué podría, yo sé que es una pregunta así como que muy, no de un foro de este tipo, pero ¿qué podría recomendarle a los fotógrafos que están diariamente produciendo imágenes, que están haciendo el trabajo de, que se están viendo en los medios de comunicación, hay camarógrafos, hay fotógrafos, hay todo eso, pero bueno, finalmente, como decía el compañero, hay una doble moral que se maneja con nuestras propias imágenes, yo puedo mandarle, de hecho yo colaboré en un tiempo, están con los pares, mandaba fotos para Multiversal, mandaba fotos para Milenio, mandaba fotos para Cordana, mandaba fotos con diferentes nombres, porque no podía hacer nada, pero en este punto, ¿qué podría, cuál sería así la perspectiva, la perspectiva para nosotros, como creadores de imágenes que están siendo consumidas en un mercado en donde, bueno, finalmente somos víctimas de las imágenes, entonces tenemos millones de imágenes al minuto, en el mundo, por supuesto, ¿no? En celulares, hay partes, fotografía, todo esto, ¿cuál sería ese comentario? Bueno, yo creo que mi primer comentario sería que el mundo está cambiando drásticamente, o sea, antes había, era muy difícil de que circulara las imágenes, de que circulara información, hoy es un juego completamente diferente, o sea, con el internet, todo ha cambiado, o sea, realmente, digo, yo, ustedes saben eso mucho más que yo, yo soy viejo, o sea, entonces, yo no, digo, yo sigo escribiendo libros, ¿no? O sea, digo, ya ponen mis libros como e-books, ¿no? Pero yo, a pesar de haber, de haber entrado en los medios modernos, digamos, en los medios modernos hace 40 años, a mí ya me rebasaron completamente, o sea, ya es un mundo completamente diferente, creo que hay mucho más posibilidades de hacer circular sus imágenes, pero lo importante es, como dijo Nacho López, tener algo que decir, ¿no? O sea, tienes que tener algo que decir, y entonces, si tienes algo que decir, pues decirlo, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más importante, y eso tiene que ver, obviamente, con lo que yo estaba diciendo antes, que tienes que encontrar qué es lo que quieres decir, tienes que encontrar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero, créeme, es un mundo completamente diferente, y se va a hacer más y más, o sea, ya, hasta que ya, para hablar de libros de fotografía, es casi un absurdo, todo, porque realmente puedes ver la fotografía mejor en la pantalla, ¿no? Que en un libro, un libro va a ser muy, muy, muy costoso para tener la misma calidad, digo, veanme que yo voy a seguir, o no, haciendo libros, ¿no? Pero, pero yo creo que es un mundo muy, muy diferente, y estoy seguro como digo que ustedes saben mucho más de eso que yo, porque yo no, yo tuve, de hecho, era muy chistoso, mi experiencia con el internet, ¿ok? Yo soy académico, o sea, entonces era muy chistoso cuando yo había, yo publiqué el libro sobre Nacho López, creo que en 99 aquí, después estuve en la Duke University por un año, y ahí desarrollé todo esto que, sobre la foto dirigida, ¿no? Entonces el libro sobre Nacho en inglés es muy diferente que el libro en español, porque tiene todo un capítulo sobre la foto dirigida, y cuando volví a México, decidí dar una conferencia, invité a Pedro Meyer, y Pedro vino a la conferencia, y después me dijo, oye, quiero publicar eso en South Zero, y yo dije, ay, sí, Pedro, sí, como no, yo pensando, buena, pues, yo no me voy a dar puntos para el SNI, o sea, ¿para qué voy yo a hacer eso, no? Y de repente era, se acercaba el cumple de 100 años de Álvarez Bravo, y yo tuve un texto de como cuatro cuartillas, enédito, enédito, sobre Álvarez Bravo, y yo dije, yo, yo, digo, yo solo hago una cosa a la vez, yo no puedo caminar y masticar chicas, no va a tener tiempo. Entonces yo estaba corrigiendo mi libro de Nacho, y de repente dije, oh, ya va a tener el centenario de Álvarez Bravo, y así, no, entonces saqué este texto enédito, que iba a salir en una enciclopedia, eventualmente, sí, salió, y hablé a la abordada, y como que no recibí una buena respuesta, hablé a la reforma, no, pues, tampoco, bueno, yo tenía que seguir corrigiendo, entonces dije, ay, pues, Pedro, entonces hablé a Pedro, Pedro, ¿quieres ese texto sobre Álvarez Bravo? Claro que sí, entonces doy el texto a Pedro, sale dos, tres días después, en el cumple de Álvarez Bravo, el día siguiente sale en griego, el día siguiente ya había traducido mi texto al griego, yo dije, esa es difusión, o sea, ¿para qué sigo escribiendo libros, publicando artículos, hay que meter todo en línea, todo en internet, no, yo creo que es un mundo muy, muy nuevo, pero como digo, ustedes saben eso mucho mejor que yo. ¿Alguna otra duda o comentario? Y si no, como decíamos el día de ayer, entre las cámaras fotográficas están en stand-by, porque bueno, finalmente los fotógrafos nos encontramos en este espacio, comentando, reflexionando, analizando las imágenes, analizando a las mismas gentes que hacen las imágenes, entre las cámaras están en stand-by, nos permitimos autorizarle un reconocimiento por el maestro John Young. Bueno compañeros, agradeciendo nuevamente la presencia del maestro John Young, que para Para mí es como, este, como dijeron los chavos, ¿no? Como dijeron a los mexicanos, pero wow. Ok, sí, cierto, ¿no? Este, nos tomamos un break.